Hola a todos, bienvenidos a Cultiva de Tips. Espero tengan un día maravilloso y estén listos para conocer sobre los elefantes. En este video hablaremos del origen de los elefantes, del elefante actual, la anatomía del elefante, la trompa, cómo explorar el entorno con la trompa, los dientes, el cerebro, las orejas y su fino oído, las patas, el pelo y la piel, los ojos, la alimentación, la reproducción, las crías, la comunicación de los elefantes, su estructura social, quiénes son los depredadores de elefantes, la importancia de los elefantes, las diferencias entre el elefante asiático y el africano, algunas curiosidades, la caza del elefante y el futuro del elefante. No olvides revisar la cajita de descripción y seguir los links para más videos relacionados con este tema. Y sin más demora, empezamos. El origen de los elefantes. Las innumerables investigaciones sobre los orígenes de los elefantes datan del final del cataclismo en el que los dinosaurios se distinguieron. Es decir, el elefante como especie, como la conocemos en nuestros días, no surgió hasta hace más de 60 millones de años. Es en este instante cuando los mamíferos, los cuales no tenían un gran tamaño por aquel entonces, empiezan a salir de sus madrigueras con el fin de poblar la tierra y expandirse. Los proboscidios son los ancestros de los elefantes. Posiblemente el antepasado más característico del elefante actual es el mamut, al poseer una serie de similitudes, por no decir idénticas, como es la forma de sus patas, sus colmillos e incluso la alargada trompa. Se piensa que la transformación al elefante actual se fue dando paulatinamente, cambiando la larga cabellera que tenía el mamut por todo el cuerpo a una piel mucho más gruesa a medida que la temperatura del planeta iba calentándose. La longitud de su trompa también creció, ya que esto le facilitaba el poder tomar alimentos del suelo sin tener que agacharse, pero de la misma manera podía alcanzar otros que se encontrasen en la parte superior del mismo. Se estima que el actual elefante surgió hace un millón y medio de años. Muchos expertos creen que en algún momento llegó a haber más de 350 especies de elefantes en el mundo. En la actualidad tenemos solo dos, el asiático y el africano. Elefante en latín significa el gran arco. El elefante actual. Hoy los elefantes salvajes solo existen en Asia y África. Tienden a vivir en ambas áreas, tropicales y subtropicales. Viven en todos los tipos de ambientes encontrados allí. Esto incluye el desierto, prados, pantanos e incluso en algunas áreas montañosas. En el pasado tenían su reino libre a lo largo de estos continentes, pero ese reino se ha visto significativamente reducido en la actualidad, ya que la mayoría de los elefantes residían en tierras de reserva en la sabana. Las áreas donde los elefantes viven varían en la cantidad de horas de luz del día, aunque los elefantes prefieran esos lugares con aproximadamente 12 horas de luz al día. Los elefantes no tienen muy buena vista y por la noche es aún peor. Gastan muchas horas al día comiendo. Tienen dientes afilados que permiten dar al traste con diversos tipos de plantas. También necesitan agua, lo que sorprenda a muchas personas al saber que están distribuidos en áreas del desierto. Sin embargo, ellos saben usar sus colmillos para excavar por agua cuando lo necesitan. La mayoría de los elefantes siguen un patrón de migración. Se mueven en un área a la próxima de tal manera que no vacían completamente toda la vegetación en un área dada. Esta migración también nos ayuda a asegurar que pueden encontrar la cantidad de comida que necesitan durante las estaciones secas y lluviosas. Los elefantes se mueven un promedio de 12 a 21 millas por día, que depende de la edad de aquellos en su manada y el terreno. Los elefantes no corren, no se mueven sumamente rápido, sino que mantienen un paso firme durante largos ratos sin cansarse. Tienen un muy buen sentido de dirección y la paciencia suficiente. Los elefantes pueden llegar a vivir hasta 80 años. Demuestran altruismo. También pesar cuando pierden a un compañero de manada e incluso se cree que hacen música. Juegan y utilizan herramientas. Anatomía del elefante. Los elefantes tienen un diseño único en su cuerpo, que hace que sea difícil de confundir con cualquier otro animal en el mundo. Son animales muy grandes, con una anatomía que se desarrolla de manera que tengan una muy buena oportunidad de sobrevivir en su hábitat natural. La cantidad de sangre en el cuerpo es aproximadamente un 10% del peso total. La temperatura corporal de un elefante sano es de unos 36,5 grados centígrados. El corazón de los elefantes tiene un peso de 12 a 21 kilos y el cerebro de unos 5 kilos. El peso del cerebro no es muy elevado si lo comparamos con el del ser humano, que es alrededor de 1,5 kilo, pero con una anatomía mucho más pequeña. La trompa es el elemento principal que distingue a estos animales y realmente se trata de un músculo largo que no tiene huesos. La trompa que presentan es una especial adaptación de una nariz y es sensible a un gran número de olores y también a diferentes sabores. La trompa juega un vital papel en sus vidas. De hecho, es casi imposible para un elefante sobrevivir si su trompa sale dañada. La trompa es un órgano preciso que les permite coger diferentes objetos, ya que la manejan de forma muy ágil. Los elefantes también utilizan la trompa para realizar sonidos. Aprenden a utilizar su trompa desde que son pequeños. La trompa de estos animales tiene alrededor de 40.000 músculos, algo que puede impresionar bastante, ya que este animal solo tiene unos 400 músculos encargados de mover todo su cuerpo. Y para hacernos una idea, los humanos contamos con alrededor de 650 músculos. Tener tantos músculos en la trompa les ayuda a los elefantes a que ésta les sirva para muchas funciones diferentes, teniendo una agilidad impresionante tanto para moverla como para agarrar objetos, barritar, etc. La trompa de estos animales es una extensión del labio superior y también de la nariz. Los elefantes tienen un labio inferior reconocible. Sin embargo, el superior se convierte en lo que sería la parte inferior de la propia trompa del animal. No se usa directamente para beber agua, pero por ella se puede absorber hasta 4 litros, que luego descarga en la boca si quiere beber, o en su cuerpo si se quiere refrescar. Uno de los principales usos que tienen las trompas de los elefantes es la de la respiración. Este órgano es como para nosotros la nariz, con la única diferencia de que esos enormes mamíferos es mucho más larga y flexible. La trompa tiene dos orificios que son por donde van a dar la entrada al aire y el oxígeno, al igual que también expulsarán los gases tóxicos. La trompa también les ayuda a detectar posibles peligros gracias a la agudeza de su olfato, que pueden llegar a oler a un depredador o una amenaza a varios kilómetros de distancia. De la misma manera, su olfato le ayudará a encontrar mejores alimentos tanto en la tierra como en los arbustos o árboles, encontrando las ramas más tiernas y frutos caídos. También, por si fuera poco, detectan en el ambiente y por los olores que la hembra desprende si ésta se encuentra receptiva para aparearse, algo que les ayuda para reproducirse. En los elefantes africanos, la trompa es diferente a la de los asiáticos. Los que viven en la sabana africana tienen una pequeña protuberancia al final de la misma y que también es movible, por lo que pueden utilizar esto a modo de pinza con la que agarrar algunos objetos, aunque por lo general utilizarán la propia tromba para hacer este uso. Generalmente hablando, si un elefante carga contra otro con la trompa elevada, estará jugando, pero si la trompa está hacia abajo, entonces esto significa negocio. Con la trompa también van a explorar su entorno y la utilizarán para otras funciones muy variadas. Uno de los ejemplos claros es la utilización de este órgano como si fuese un brazo o una mano, ya que con ella agarrará la comida u otros objetos o incluso podrá abrirse camino. Los elefantes usan sus trompas para rascarse los ojos y las orejas. Las usan también para defenderse y para tirar objetos. Explorar el entorno con la trompa. Una de las imágenes más comunes también es la del elefante bañándose con la ayuda de su trompa. Estos animales son capaces de absorber agua por su trompa y luego arrojarla sobre sí mismo con el fin de remojarse y eliminar tanto la suciedad de su cuerpo como también el calor. También para evitar las altas temperaturas, son capaces de tomar grandes cantidades de arena y tierra para echárselo por encima, evitando así las plagas de insectos o incluso crear una barrera protectora contra el sol. Por la trompa también van a emitir sonidos con los que se comunicará con otros de su misma especie, tanto para indicar algún peligro como para defender su territorio o comunicarse con sus crías. Los dientes del elefante. Los colmillos del elefante son en realidad parte de sus dientes. Los colmillos están profundamente encajados en el cráneo del animal y son en realidad dos incisivos superiores muy alargados. La longitud de los colmillos es a menudo una indicación de la edad de los elefantes. Por desgracia, se debe al valor de estos colmillos de marfil que miles de elefantes han sido sacrificados. Los colmillos les sirven para cavar en busca de agua, así como para quitar la corteza de los árboles para que puedan consumir la pulpa debajo de ella. Uno de ellos es generalmente más largo que el otro debido al uso de uno más que el otro como herramienta. En los elefantes africanos, ambos sexos tienen colmillos, pero los machos son más largos. En los elefantes asiáticos, solo los machos tienen colmillos y no todos los elefantes asiáticos poseen los mismos. Aproximadamente el 40% de los elefantes asiáticos no poseen colmillos y estos machos particulares son conocidos como magnas en India. Los colmillos presentes al nacer son solo dientes de leche, los cuales caen luego de un año. Y los colmillos permanentes empiezan a salir de sus labios superiores a los 3 años de edad y continuarán creciendo por toda la vida. Si los dejan crecer el tiempo suficiente, tomarán forma de espiral, similar a las del extinto mamón. Los colmillos crecen alrededor de 15 centímetros por año. Cerca de un cuarto del tamaño de los colmillos está escondido dentro de su cráneo. Esto responde a la pregunta de por qué las personas no cortan solo los colmillos y dejan al elefante vivir. Algo curioso es que los elefantes tienden a usar un colmillo más que el otro. El paralelo humano a ser diestro o zurdo. Tienen cerca de 24 dientes, pero tienden a utilizar solo 2 o 3 de ellos a la vez, razón por la que sus dientes no se desgastan de manera uniforme. Los dientes rotan y crecen desde la parte posterior de la mandíbula. Se mueven hacia adelante para reemplazar los dientes viejos. A medida que un elefante se hace viejo, les dejan de crecer dientes nuevos. Solo les sobreviven los dientes que les quedan y estos, al desgastarse, provocan la muerte del animal por inanición. El cerebro del elefante. Los elefantes están entre los animales más inteligentes que existen y nacen con el 35% de la masa que tendrá su cerebro de adulto. A medida que el tamaño del cerebro crece, crece el conocimiento y la habilidad del pequeño elefante. Aunque el cerebro de los elefantes es el de mayor tamaño en los mamíferos terrestres, solo ocupa una pequeña área en la parte de atrás del cráneo. En proporción con el cuerpo, el cerebro del elefante es mucho menor que el de los humanos. Sin embargo, el elefante es uno de los pocos animales, junto con todos los simios, algunas ballenas y otras pocas criaturas, que tienen un cerebro grande en relación con su cuerpo. El tamaño del cerebro da una medida de flexibilidad mental. Algunos dicen inteligencia. Y los grandes cerebros de mamíferos están asociados con complejas conductas sociales. Se cree que el cerebro de un elefante desarrolla de la misma manera que la de un ser humano. El hecho de que puedan aprender tanto es sorprendente para los investigadores. Los elefantes tienen recuerdos notables. En estado salvaje, los elefantes parecen recordar durante años las relaciones con decenas, quizás cientos de otros elefantes, algunos de los cuales pueden ver solo en ocasiones. También tienen una memoria impresionante de lugares para beber y encontrar alimentos. Esta información se transmite de generación en generación. Las orejas y su extremadamente fino oído. Las orejas de los elefantes tienen diferentes funciones. En los africanos son más grandes que la de los asiáticos. Exactamente tres veces más grandes. Pero lo interesante es que son al órgano a través del cual se comunican más, ya que depende cómo las mueven y colocan. Son señales para el resto de la manada. Las gigantes orejas, que pueden llegar a medir hasta 2 metros cuadrados, están equipadas con una intrincada red de vasos sanguíneos. Cuando estos animales aletean sus orejas, la temperatura de la sangre disminuye hasta 5 grados centígrados, por lo cual les sirve para regular la temperatura corporal. Son muy suaves y sensibles, y potencian el sentido del oído en los elefantes. Tanto que pueden escuchar infrasonidos, o sea, de muy baja frecuencia, algo que nosotros no podemos hacer. Por ejemplo, los elefantes pueden oír 15 hertz a 4 kilómetros de distancia. Así se pueden comunicar entre manadas a kilómetros de distancia, advirtiéndose de peligros inminentes. Según estudios recientes, los elefantes pueden comunicarse entre sí enviando y escuchando llamados en un rango de 50 kilómetros cuadrados. Al parecer, prefieren hacer sus llamadas por la tarde, lo cual tiene su explicación, ya que es el mejor momento para transmitir el sonido. Pueden llegar a reconocer las llamadas de hasta 100 individuos diferentes, lo que confirma el dicho popular de que el elefante tiene muy buena memoria. Las patas de los elefantes. Estos enormes animales que pueden llegar a pesar más de 6 toneladas, necesitan unas patas fuertes que les ayuden a mantener todo ese cuerpo. Gracias a la evolución que han tenido y sobre todas las características de esta parte de su cuerpo, los elefantes han llegado a ser lo que son, consiguiendo andar y correr a unas velocidades inimaginables, y todo esto sin dañarse. Fuera de la creencia generalizada que piensa que las patas de los elefantes son rígidas y muy pocos flexibles, estas tienen, como otras articulaciones de su cuerpo, bastante movilidad, tanto en sus rodillas como también en la parte inferior de estas. Es decir, cuando caminan, doblan las rodillas, pero también se ha comprobado que son capaces de mover el extremo más de 80 grados. Las patas de un elefante están diseñadas para que todas tengan mucha atracción, sin embargo, no están diseñadas para moverse muy rápido. Un elefante no puede correr como la mayoría de los animales de cuatro patas. En su lugar puede caminar durante horas y horas a un ritmo constante. Cada pata está formada de tal manera como si estuviera caminando de puntillas, con un tejido de grasa para la planta del pie. Este tejido esponjoso de la pata del elefante le ayuda al elefante a moverse sigilosamente o como amortiguación cuando van andando o corriendo. La planta del pie del elefante es plana y suave. Esto contribuye a tener una pisada segura en todo tipo de terreno. Esta parte de su cuerpo es muy fuerte para aguantar todo el peso del animal. Según la especie de elefante, estos van a tener un tipo de patas u otro, haciendo que esto sea un identificativo para saber qué tipo de animal es. Por ejemplo, para los elefantes africanos, sus patas estarán compuestas por cuatro uñas en las delanteras, mientras que en las patas de atrás solamente tendrán tres uñas. Por otro lado, los elefantes asiáticos presentan una uña más por pata. Las patas de los elefantes también se van a diferenciar tanto si son delanteras como si son traseras, ya que las de delante tienden a tener una forma más redondeada, casi circular, y que además con el añadido de que tienen una uña más, también tienen mayor agilidad y movilidad en estas, siendo capaces de mover objetos con ellas e incluso rascar el suelo. Las patas traseras van a tener una función de una forma diferente, ya que estas serán ovaladas. También van a ser mucho más fuertes y grandes que las delanteras, sin embargo, estas pierden mucha agilidad. Se ha estudiado que las patas más ovaladas suelen ser de ejemplares machos, siendo las hembras más redondeadas. Por otro lado, las pisadas que deja un elefante en la tierra después de haberla pisado, conseguirá identificarlo tanto por la edad, el tamaño e incluso el sexo, o si tiene alguna enfermedad, ya que tienden a caminar de manera muy diferente. Los elefantes avanzan siempre levantando las patas y no arrastrándolas. No pueden saltar, ni galopar, ni trotar, solo caminar más rápido, pero sí se pueden parar sobre sus patas traseras. Las hembras, por lo general, tienden siempre a pisar exactamente en el mismo lugar que sus patas delanteras. Sin embargo, el macho tiene una leve desviación hacia afuera en las de atrás. Las pisadas de elefantes son usadas para crear pozos, en los cuales el agua se acumulará para sacar raíces del suelo, así como para navegar por terrenos difíciles. El pelo y la piel del elefante Los elefantes son considerados calvos, pues el pelo aparece escasamente por su cuerpo. Interesantemente, las crías de elefantes son bastante peludas sobre la cabeza y la espalda, y gradualmente este pelo va desapareciendo a medida que el tiempo avanza. El pelo de la cola del elefante puede alcanzar unos 100 centímetros. El elefante tiene pequeños pelos sensoriales en su trompa. La presencia de pelo alrededor de los ojos y las orejas parece tener una función protectora. Los pelos más largos del elefante son encontrados moviéndose continuamente al final de la cola. Increíblemente, estos pelos del elefante pueden llegar a tener 100 centímetros y es usado mayormente para espantar a las moscas y los insectos. El color de su piel es gris oscuro, pero por lo general suelen tener diferentes tipos de colores, ya que se la pasan arrojándose tierra sobre sus cuerpos o revolcándose para refrescarse. Entonces suelen mostrar el color del suelo de la zona. La piel es muy gruesa y les ofrece una amplia gama de protección. Por lo general, será aproximadamente una pulgada de espesor. Si bien es difícil de ver, hay pequeños pelos ubicados en todo el cuerpo en esta piel. Su piel es sensible a la luz del sol y es por eso que se ven a menudo arrojando tierra o barro en ella como forma de protección. Las arrugas de su piel están relacionadas con la necesidad de mantener su temperatura corporal. Las arrugas aumentan la superficie, por lo que es más piel que se moja cuando los animales se bañan. Todas las grietas hacen una trampa para la humedad, que luego lleva mucho más tiempo en evaporarse. Por lo tanto, un elefante arrugado se mantiene más fresco durante más tiempo de lo que lo haría con la piel lisa. Por su parte, la cola mide alrededor de 1,2 a 1,5 metros de largo y está compuesta por 34 vértebras. Los ojos Tienen un pobre sentido de la vista. Algunos la tienen moderada. Los ojos están equipados con largas pestañas que los protegen de los rayos solares, así como del polvo, la arena y residuos que circulan por el aire. A diferencia de los seres humanos, ellos poseen una vista periférica debido a la posición de sus ojos. Alimentación de los elefantes Todos los elefantes son herbívoros, pero no pueden digerir la celulosa, sustancia abundante en la materia vegetal. Pasan cerca de tres cuartas partes de su tiempo, día y noche, seleccionando, recogiendo, preparando y comiendo sus alimentos. Un elefante adulto en la naturaleza comerá cerca de 100 a 200 kilos de vegetación por día, dependiendo del hábitat y el tamaño del elefante. Parte de la razón por la que han sido capaces de sobrevivir y evolucionar durante millones de años se debe a su inteligencia. Lo que les faltan las habilidades básicas de supervivencia lo compensan con la creatividad. De hecho, puede ser fascinante ver elefantes alimentándose en su entorno natural. El número de especies de plantas consumidas por cualquier elefante puede variar, pero es probable que sea más de 50. Acerca del 30 al 60% de la dieta del elefante es hierba si está disponible. Al igual que los seres humanos y los simios, la elección de alimentos de un elefante será determinada en parte por lo que crece en el lugar, en parte por lo que aprendió de su madre, y en parte por lo que ha descubierto al probar nuevos alimentos. Los elefantes también seleccionan sus comidas teniendo en cuenta el tiempo que se tarda en preparar cada bocado. Debido a su gran tamaño, pueden conseguir alimentos hasta de las zonas altas de los árboles. Si el alimento que ellos quieren está demasiado alto, envuelven la trompa alrededor del tronco y lo agitan rápidamente. Este proceso generalmente les brinda un montón de alimento cayendo de los árboles para ellos y sus crías. Los elefantes pueden pasar hasta 16 horas al día en busca de comida. Ellos no parecen tener prisa en encontrarla y se toman su tiempo de pastoreo. Tienden a moverse con la suficiente frecuencia para no agotar en una determinada área toda la vegetación allí existente. Ellos solo procesan alrededor del 40% de lo que comen. El proceso de la digestión para el elefante es muy diferente que la de otros animales. Tienen que consumir mucha agua. Pueden consumir hasta 15 litros de agua de una vez a través de su trompa, aunque en ciertos momentos del año es difícil para ellos encontrar esa cantidad. Usen sus colmillos entonces para acabar en el suelo, a fin de encontrar los suministros de agua que necesitan. Por desgracia, a medida que los elefantes se hacen más viejos, los dientes empiezan a desgastarse debido al tipo de dieta que consumen, y es por esto que muchos de ellos terminan muriendo de inanición al llegar a viejos. Reproducción del elefante. Un ciclo menstrual de elefante hembra dura de 3 a 4 meses. Así, una elefanta está lista para ser cubierta por el macho alrededor de 3 a 4 veces por año, lo que no es muy a menudo. Una elefanta no muestra signos externos que indican que está en celo, por lo que es importante que la hembra y el macho puedan reunirse libremente. El cortejo entre un macho y una hembra es de corta duración. Se frotan sus cuerpos el uno al otro e incluso se abrazan con sus trompas. Las elefantas tienden a huir de los elefantes y él tendrá que perseguirla. Este juego del gato y el ratón puede continuar por un muy largo tiempo antes de que se produzca el apareamiento. Los elefantes agitarán las orejas más cuando están listos para aparearse, ya que esto les permite esparcir su aroma por una distancia más amplia para atraer a las potenciales parejas hembras. Los machos más viejos, de 40 a 50 años de edad, son los más propensos a aparearse con las hembras. Las hembras están listas para reproducirse aproximadamente a los 14 años de edad, aunque en algunos casos podrían hacerlo a partir de los 10 años. Se produce mucha agresión entre los machos por los derechos a la pareja. Los más jóvenes no pueden competir con la fuerza de los elefantes más viejos. Por ello, no llegan a aparearse hasta que son mucho más maduros. Este es un hecho que tiende a hacer más difícil el aumento del número de elefantes existentes. Los machos rara vez se dañan físicamente el uno al otro cuando están luchando por el derecho a aparearse o reproducirse. La mayoría de las veces, los machos más jóvenes huyen de los más viejos. Existen opiniones de que este comportamiento no es por miedo, sino por respeto y admiración por los ancianos. Las crías. En el grupo, varias hembras en el momento del aluntramiento van a proteger y ayudar tanto a la madre como a la cría, ya que en estos instantes es cuando un elefante es más vulnerable, pudiendo ser atacado en el momento justo. Las elefantas tienen un periodo de gestación de 22 meses. Las crías pueden pesar hasta 110 kilos al nacer y están ciegos. Media hora después del nacimiento consigue ponerse en pie. Para que el pequeño elefante al nacer no caiga demasiado, la vagina no debe estar debajo del rabo, sino entre las dos patas traseras. Esto disminuye la caída del bebé de elefante de unos 70 metros a 70 centímetros. Las mamas de la hembra elefante se encuentran entre las patas delanteras. Ellas están bien cuidadas dentro de la manada de elefantes. Su propia madre, así como las otras hembras, se asegurarán de que el bebé esté bien protegido. Los bebés a menudo siguen detrás de sus madres cuando el rebaño está en movimiento. Para garantizar esto, en muchos casos envuelven la cola de la madre con sus trompas. Las hembras que no tienen bebés elefantes atienden a los jóvenes como si fueran propios. Esto sucede para que las madres puedan alimentarse para producir suficiente leche para los jóvenes. Un joven elefante puede beber hasta 10 litros de esta leche todos los días. Se cree que las crías de los elefantes no tienen el mismo alto nivel de instintos de supervivencia que otros animales. Es por esto que son tan dependientes de sus madres y de las otras hembras en la manada. Son más rápidos para aprender nuevas habilidades mediante la observación. Son elogiados cuando hacen bien y pueden ser regañados cuando no siguen las reglas. Las madres dan leche a sus hijos durante unos 4 años. Aunque se queda embarazada, en este periodo de tiempo ella lo destetará más temprano. Para que las madres puedan conseguir alimento suficiente para crear la leche, ellas amamantan a sus crías durante parte del día y luego otras hembras de la manada vigilan las crías mientras las madres van a comer. Aunque los bebés puedan comenzar a consumir plantas cuando tienen alrededor de un año de edad, necesitan el valor nutritivo de la leche para crecer y prosperar. Con el paso de los meses, el pequeño va a ir creciendo rápidamente e irá probando nuevos alimentos, pero nunca dejando de mamar de su madre. La cantidad de leche se irá reduciendo paulatinamente hasta que pueda él mismo buscar y alimentarse solo. Esta cría permanecerá durante varios años al lado de su madre, aun cuando la madre esté lista para volver a tener nuevos bebés. Y es únicamente cuando el elefante va acercándose a la madurez sexual cuando irá centrándose más en el grupo como una unidad que cuando era más joven, que solo le importaba a su madre. Comunicación de los elefantes Dado que los elefantes son muy inteligentes, se encuentran entre las criaturas más fascinantes de ver cuando se trata de cómo se comunican. Usan una combinación de ambos métodos, verbales y no verbales, para transmitir mensajes. Son muy amables unos con otros en su mayor parte. Observar cómo interactúan y cómo se comunican en la naturaleza es una experiencia increíble. Cuando se están comunicando verbalmente, resulta imposible ignorarlos. Hacen sonidos muy fuertes con sus ramidos. Pueden significar emoción, agresión, así como peligro. Envían sus mensajes a través de sonidos con la trompa en distintas frecuencias, según lo que se desea comunicar. Es común que estos sonidos se escuchen a varias millas de distancia. Las crías aprenden a reconocer la llamada de su madre desde edades muy tempranas. Tienen una gran variedad de sonidos para alentar a sus crías o regañarlas, o bien para que se mantengan en movimiento junto con el resto de la manada. No toda la comunicación verbal en los elefantes son con sonidos altos. También utilizan gruñidos y rugidos que son extremadamente bajos para comunicarse. Cuando los machos quieren atraer a las hembras, realizan sonidos agudos, pregonándose por muchas horas durante el día. Esta tendencia la mantendrá varios días con el fin de atraer a las hembras. Se cree que esto pone a la hembra en celo, hace que liberen hormonas y las pondrán disposición de aparearse. Cuando la comunicación no verbal se refiere, cuando entran en contacto con aquellos que conocen, a menudo enredan sus trompas en señal de entusiasmo y de afecto. Similar a como los seres humanos se dan un abrazo o la mano. También se ven frotando sus cuerpos entre sí en señal de afecto. Las madres elefantes son muy cariñosas con sus crías. Se ven a menudo tocándolos con sus trompas, al igual que los humanos acarician a un niño en la cabeza. La posición de la trompa también es una señal de comunicación entre ellos. Cuando la trompa se eleva, se puede considerar como una amenaza si otro macho la tiene levantada también. Cuando sus trompas se encuentran en una posición hacia abajo, es signo de amistad. El hecho de que experimentan emociones que son muy similares a las de los seres humanos, significa que también las muestran a través de sus formas de comunicación. Un ejemplo de esto es cuando un bebé ha muerto al nacer o un viejo miembro de la manada muere. Los elefantes tienden a ir a un lugar determinado a morir. Internamente deben saber que no tienen mucho tiempo de vida. Estos lugares en los que a menudo mueren se les conocen como cementerios de elefantes y tienen miles de huesos de aquellos que lo han encontrado como destino final. Estructura social de los elefantes. La mayoría de los investigadores están impresionados con la estructura social del elefante y de los fuertes lazos que se forman en sus manadas. Tiene una estructura social bastante compleja en donde las hembras viven como un rebaño y los machos están en otro. Las hembras tienden a pasar toda la vida en la misma manada, por lo que están estrechamente relacionados con los demás miembros, ya que son todos hermanos, padres de las generaciones más jóvenes, tías y abuelos. A veces es posible que alguno se salga de la manada para formar un grupo más pequeño o aventurarse por su cuenta. Aún cuando esto ocurre, sigan siendo muy agradables al ver de nuevo su manada. Los elefantes tienen una clara memoria, de modo que pueden recordar a aquellos que eran originalmente parte de su familia. Las hembras son extremadamente sociales entre sí. Los machos, por el contrario, tienden a vivir aislados desde que tienen más o menos 14 años, excepto cuando están en busca de una pareja, lo cual significa que no son parte de esta estructura social sofisticada por un tiempo muy largo. Los machos son conocidos por formar rabaños de solteros, pero existe una gran cantidad de agresiones entre ellos. Las emociones de los elefantes son muy importantes también. Son capaces de llorar. Pueden ser emocionales en momentos como el nacimiento de nuevos bebés y en la muerte de otros. Cuando una mamá de elefante resulta herida o muere, los demás intervendrán para ayudar y garantizar que las crías sobrevivan. Son muy buenos sustitutos cuando es necesario. Los elefantes no son siempre animales serios. Les encanta jugar y se ven a menudo haciéndolo. Son muy despreocupados, siempre y cuando sus necesidades básicas son satisfechas. Cuando el alimento es escaso o existe peligro, el estado de ánimo de la manada pasa a ser muy protector y serio. Son capaces de identificarse a sí mismos en los espejos. Depredadores de los elefantes. Dado que los elefantes forman manadas, es muy difícil para los depredadores aislar uno solo a menos que éste quede rezagado. La mayor parte de los elefantes son saludables, por lo que no es frecuente que uno de ellos se convierta en comida para los depredadores carnívoros. Sin embargo, estos depredadores se dan cuenta de que los elefantes adultos pueden matarlos si no son cuidadosos. Pero si tienen el hambre suficiente, tomarán el riesgo. Dado que los elefantes pasan tanto tiempo en el agua, los jóvenes pueden convertirse en víctimas de los cocodrilos. Sin embargo, no es muy frecuente que un cocodrilo intente derribar a un pequeño elefante. El mayor problema para los elefantes es cuando proviene de los seres humanos. No es ningún secreto que han sido cazados durante décadas por sus colmillos de marfil. Aunque hay historias de elefantes que invaden aldeas debido a la caza, estos incidentes son muy raros. El número de elefantes que son matados cada año por sus colmillos, aunque no se sabe realmente, se cree que es extremadamente alta. Incluso con las restricciones en el comercio, todavía existe una gran demanda de él en el mercado negro. Importancia de los elefantes Los elefantes son un eslabón vital en el ecosistema y juegan un papel profundo. La pérdida de los elefantes en un sitio particular significaría que todas las interacciones biológicas y procesos de los ecosistemas en los que están involucrados también se perderían. Los elefantes dispersan las semillas mediante su consumo, las transportan y luego las sueldan a través de sus excrementos. Los elefantes son capaces de rejuvenecer algunos hábitats debido a que constantemente transportan muchas especies diferentes de semillas y su capacidad de despertar las semillas a grandes distancias. Después de que las semillas son dispersadas por los elefantes, su estiércol proporciona un entorno adecuado en el que la germinación de las semillas puede crecer. Es muy común encontrar hongos que crecen en estiércol de elefante ya que éste proporciona el entorno ideal. El estiércol de elefante es extremadamente rico en minerales y es muy fibroso debido a que solo aproximadamente el 50% de lo que comen los elefantes en realidad se digiere. Además, muchas especies se alimentan de estiércol de elefante como los cálagos de tierra, mangostas bandas, monos de terciopelo, baduinos y muchas especies de insectos. Para los escarabajos estercoleros, el estiércol de elefante es extremadamente importante y lo entierran para almacenar un suministro de alimento para sus larvas. Esto les proporciona entonces a los tejones de miel una rica fuente de alimento ya que entonces desantierran las bolas de escarabajos coprófagos y se alimentan de las gordas lavas en su interior. El estiércol no solo proporciona alimento para otras especies sino que también proporciona un hábito adecuado para ellos lo que sugiere que una pila de estiércol podría ser un pequeño ecosistema en sí mismo. Por ejemplo, muchos invertebrados incluyendo escarabajos, hormigas, cien pies, mil pies, escorpiones, grillos, arañas y termitas se encuentran viviendo en el estiércol además de algunas ramas. Los elefantes también proporcionan agua para otras especies pues recorren kilómetros en busca de agua y se acuerdan de los puntos subterranos de agua en los que van a acabar pozos. Esta agua sirve también para otros animales los que le permite beber. En Kenia, la gente realmente sigue a los elefantes por muchos kilómetros ya que los elefantes les llevarán a las fuentes de agua. Los elefantes también abren arbolados densos mediante la creación de claros en el bosque. Estos espacios de luz ayudan a diversificar los bosques tropicales. Los elefantes abren una capa de tierra más productiva y variada para una gama de otros vertebrados incluidos los gorilas, cerdo del bosque, cerdo salvaje, bongo, búfalos y duike. Diferencias entre el elefante asiático y el africano El nombre científico del elefante asiático es Elephas maximus mientras que a los elefantes africanos se les engloba a todos dentro de la especie Lotzodonta africana. Pero gracias a los estudios genéticos en los africanos este nombre se ha mantenido para los elefantes de sabana y se ha creado una nueva especie llamada Lotzodonta ciclotis para los elefantes de bosque que son más pequeños y con los colmillos de marfil más rosados. El elefante asiático es mucho más pequeño mide unos 2 metros de alto y 6 de largo mientras que los africanos miden aproximadamente 3,5 metros de alto y 7 metros de largo. Los africanos son los que le dan el título a los elefantes como los animales terrestres más grandes del planeta. La trompa de los dos grandes grupos es morfológicamente muy parecida pero tienen una diferencia muy importante y es la terminación en lóbulos. La trompa del elefante asiático acaba en un solo lóbulo, pico superior mientras que el africano tiene un lóbulo arriba y otro abajo lo que hace que la trompa tenga un aspecto más parecido a una mano. Los elefantes asiáticos tienen la frente muy marcada por dos grandes jorobas. El africano tiene una frente más estilizada y ligeramente curvada hacia atrás con un solo montículo. Los elefantes asiáticos tienen unas orejas más pequeñas y rodandeadas que no cubren apenas los hombros del animal mientras que el africano tiene unas amplias orejas que le cubren el hombro por completo. Como anécdota, se dice que las orejas de los elefantes africanos tienen una forma que recuerda al perfil de África lo que les hace aún más identificables. No todos los elefantes asiáticos tienen colmillos. Por norma, los machos tienen unos colmillos grandes y largos mientras que las hembras o no tienen o son muy pequeños y no se ven a simple vista. Los elefantes africanos, tanto machos como hembras, tienen grandes colmillos de marfil. Las patas delanteras y traseras de los elefantes no tienen el mismo número de dedos según la especie y tampoco es igual. Los asiáticos tienen 5 dedos en las patas delanteras y 4 en las traseras. En cambio, los africanos tienen 4 o 5 dedos en la delantera y solo 3 en las traseras. El elefante asiático tiene el lomo más alto que el arco de la espalda haciendo que la mitad de la espalda sea el punto más alto de ésta mientras que el africano tiene la espalda hundida siendo más alto a la altura de los hombros. El elefante asiático tiene la cola más larga en proporción con el resto del cuerpo mientras que el africano la tiene más corta según la misma norma. Algunas curiosidades sobre los elefantes. Los elefantes pueden oírselos unos a los otros a distancias hasta 5 millas, unos 8 kilómetros. El elefante más grande registrado pesó cerca de 24.000 libras, unos 10.886 kilos, con una altura de 13 pies o 3,96 metros. Para no quemarse con el sol, el elefante se protege la piel con arena. Cerca de 100 elefantes son asesinados cada día por su marfil. Los elefantes africanos tienen el mejor sentido del olfato en todo el reino animal. Edison electrocutó a un elefante en 1903 para probar que la corriente alterna de Tesla era peligrosa. Cuando murió el Elephant Whisperer, Lawrence Anthony, una manada de elefantes llegó hasta su casa para llorarlo. Los elefantes le tienen miedo a las abejas. África es el hogar del animal terrestre más grande del mundo, el elefante africano y del más alto, la jirafa. Los elefantes son los únicos mamíferos, además de los humanos que tienen barbilla. Los elefantes normalmente solo duermen de 2 a 3 horas cada día. Un elefante adulto requiere de hasta 300 kilos de alimento y 160 litros de agua por día. El par de colmillos de un elefante puede exceder las 441 libras, o sea, unos 200 kilos. Los elefantes africanos pueden distinguir las voces humanas, géneros y edades y asociarlos con el peligro. La circunferencia de la pata delantera es aproximadamente igual a la mitad de la altura hasta los hombros. Típicamente viven de 50 a 70 años, pero el récord del elefante más viejo duró 82 años. El elefante más grande encontrado fue visto en Angola en 1956. Este macho pesó cerca de 11.000 kilos, con una altura de casi 4 metros, un metro más alto que el promedio de los machos africanos. El elefante africano tiene las orejas tres veces más grandes que el elefante asiático. Cada oreja de elefante es única, como las huellas dactilares en los humanos. El elefante más pequeño tenía la talla de un cerdo. Fue una especie prehistórica que vivió en las islas de Creta durante el Pleistoceno. La caza del elefante Muchas especies han sido cazadas a lo largo de la historia como fuente de comida, pero este no es el caso del elefante. Desafortunadamente, muchos cazadores piensan que su emoción más excitante es matar a un elefante, aunque en la mayor parte del mundo los elefantes son animales protegidos. Hay safaris que tienen lugar en África para cazar elefantes, y los guías hacen grandes sumas de dinero llevando a personas de todo el mundo a ellos. La principal razón por la que los elefantes son cazados es por sus colmillos. Cada colmillo vale gran cantidad de dinero. Mientras que el cazador puede llevarse a casa un trofeo, estará destruyendo parte de nuestro medio ambiente, nuestra historia y nuestra cultura. Cada elefante muerto los acerca aún más a la extinción. El futuro de los elefantes Uno de los mayores problemas que enfrentan en la naturaleza es la falta de alimento disponible. Sus hábitats continúan siendo cada vez más y más pequeños, y tienen menos opciones para la alimentación, además de la competencia en algunas áreas, con otros elefantes por las mismas fuentes de alimento. Los esfuerzos se tienen que enfocar en preservar la tierra que estos elefantes todavía tienen, aunque su área de distribución es sumamente pequeña comparado con lo que era. Dado que los elefantes pueden vivir en una variedad de clima, parecen adaptarse bien al cambio en el hábitat. Sin embargo, no parecen preservar los mismos instintos para sobrevivir cuando están en cautividad como cuando son salvajes. Los elefantes asiáticos y africanos se enfrentan a drásticos descensos de la población debido a la pérdida y fragmentación del hábitat, el conflicto entre humanos y elefantes y la caza adductiva, todas actividades humanas. El número de elefantes en todo el mundo se ha explomado en el último siglo. Si no hacemos nada para ayudar a estas hermosas criaturas, van a extinguirse. No solo sería una tragedia permitir que esto ocurra, sino que la pérdida de los elefantes tendría efectos perjudiciales en todo el ecosistema. Los elefantes son animales en peligro de extinción y esto es una afirmación que cada uno de nosotros debe tomar muy seriamente. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultivate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultivate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.